Estamos en Aluminé, un pequeño pueblo ubicado en la zona andina de Neuquén. Lo que tiene Aluminé en particular es que tiene diversidad de culturas. Dentro de esas diversas comunidades, culturas, está la cultura mapuche. En Aluminé hay un museo que se llama el Charrúa. Donde puedes conocer la historia de Aluminé y de sus comunidades. El museo funciona en lo que él hay que hacer como una estancia. Que perteneció a la familia Yosu, que provenía del Uruguay, digamos. Y el nombre hace la referencia al pueblo originario de aquella región. Y hay tres recorridos. El primero se llama Un viaje al pasado de nuestro territorio. Me siento que acá se cuenta muy bien la historia de Aluminé, desde la prehistoria, digamos, hasta la actualidad. No hablamos de culturas inferiores, sino de distintas culturas en diálogo. En el sentido, digamos, de que todas estas voces son valiosas. Y el museo las refleja. El otro es un recorrido que cuenta la historia de la estancia, propiamente dicho, que era este lugar. Nos ofrece un recorrido botánico. Parte de nuestra misión se dedica a la investigación, digamos, de todas las piezas que vamos adquiriendo, no como museo. Traemos al presente una información que está viva y que para eso nos valemos de la ciencia. El museo tiene un público, digamos, bastante diverso que abarca, bueno... Desde la educación inicial, que son los jardines, educación primaria, escuelas rurales. Para los chicos es importante ver que la cultura es algo que se recrea constantemente, que se renueva. Y yo creo que el Museo El Charrúa hoy cumple esa función. Es como nosotros lo llamamos, como un museo vivo. Siempre, todo el tiempo, hay acciones, hay gente, hay visitas. La comunidad tiene participación activa. Los chicos de municipalidad y los del museo vinieron acá, al CP93 de Ruca, a jugar un juego muy tradicional de la comunidad, que es el palín. Es un juego más para unir personas que para competencia. Y un poco en el museo nosotros tratamos de mostrar esa cara, digamos, de la diversidad, para que no dar una única voz, digamos, sino que tratar de que convivan todas juntas, digamos. La interculturalidad es la oportunidad de relacionarse con el otro de manera equitativa, de ponerse a la par del otro. Una posibilidad de que todos podamos ser en un plano de igualdad. En el fondo equilibrio y respeto para una sana convivencia y un futuro promisorio, digamos. Está muy bueno que gente de otros lugares vengan acá porque aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos. El museo es un espejo para que la sociedad se refleje y se encuentre. El museo es un espejo para que la sociedad se refleja y se encuentre.